Rumba Sígueme y te sigo mami Para romper que nos vamos Veniendo nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que para romper que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Del mal de amor que nos ha causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Voy a sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La verdad es el de los dos Llego más arriba si al pasado le dijiste Lo que se fue Hace falta, falta Lo que se fue Hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo mami Para romper que nos vamos Veniendo nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que para romper que nos vamos Bailando nos quitamos Y bailando nos quitamos Del mal de amor que nos ha causado Bailando nos despertamos De la amor que nos ha causado Lo que se fue Hace falta, falta Me dijeron que No hay más que por bien no venga